Para finalizar ¿Quién ganó la película? A ver Ralfi A ver, entonces Está fácil Está fácil Porque tenemos, o sea Pero quiero presentar Dos casitos aquí que me Parecieron un poco Tristes Ok Que a pesar de esta película Su carrera no haya llegado Al nivel que pudo haber llegado Y el primero es O sea El director Ok, Curtis Hanson que ya falleció Curtis Hanson, sí O sea, el tipo tuvo esta Película que es una película perfecta Y tuvo un buen par de películas Pero así Como que ¿Pero qué te refieres con que no ha llegado donde dio Haber llegado Ralfi, o sea, cuando llegó acá ya era un veteranazo Había hecho varias películas Sí, pero después de jalarse esta película O sea, después de jalarse esta película El tipo era para que hubiera hecho unas Unas cosas locas Y las, o sea Estaba viendo su filmografía Y hay una película de él que a mí me gusta mucho Que se llama Chasing Mavericks Ah, sorry Pensé que era Irma Dale, dale, dale Sí, sí, ya la di Bueno, Chasing Mavericks Que es una película medio biográfica Sobre un surfer que murió Sí Y Con Gerard Butler, de hecho Y la película está muy bien hecha Tiene una fotografía increíble Y es de esas pocas películas de surf Que las escenas de surf se ven reales Y con una banda sonora Absurdamente bien escogida Eight Mile La de Eminem Que a mí me pareció una buena película Pero de ahí como que no La cara yo Bueno, creo que yo concuerdo Concibo ahí, míralo No es mala Pero no es Para mí no es muy repetible Por todo el tema No es super nativo del hip hop Ajá Ok Y bueno Y Guy Pearce Que Pucha, Guy Pearce Tuvo una buena carrera Pero no llegó al nivel De nuestro amigo Yo esperaba más Más de Guy Pearce También Yo pensé que Se ganó esta Película Sin Yoki Y yo Basado en esta película Y basado en como la llevaron Ellos dos Guy Pearce Pudo haber estado Al nivel de carrera De Russell Crowe Al nivel de relevancia De Russell Crowe Y pues lastimosamente No fue Russell Crowe Se llevó a la película Ok Yo Total Total Tengo a Russell Crowe Tenía a Guy Pearce Como un lejano segundo Pero Pero Si es porque Digamos O sea No digamos Que no es por No es por un tema De que consiguió Tener una supercarria Sino que Por lo menos Guy Pearce Se convirtió en un nombre Se convirtió en un nombre Que lo veas en la película Sabes quién es el actor O sea que es un tipo Que ya es reconocido Y obviamente Que es por esta película Sin esta película No sale en Memento Tan sencillo como eso Entonces Por eso lo pongo Como obviamente Compararlo con Russell Crowe Es ridículo Russell Crowe Obviamente es el claro Ganador de la película Así es Ok Bueno Yo quisiera Pues como Contestar un poquito A Ralph Que no estoy de acuerdo Ralph Con lo que dices Del director De Hanson Porque Contigo Su primera Película que dirigió Fue en 1972 O sea que Estamos hablando 25 años después Que hizo esta Entonces yo creo Que al contrario O sea como que Es un caso Bastante único Y quería preguntarle A Joe Digamos porque Creo que Fue como un tema Como lo que hablamos En Nightcrawler Con Dan Gilroy Cierto Que o sea Que un director Porque había hecho Varias películas No tan buenas Porque vamos O sea Él hizo Losing It Que creo que es la de Con Tom Cruise Cierto Una comedia Sexy En el 82 Y de ahí Había hecho The Hand That Rocks The Cradle Que a Joe Le gusta mucho Es un thriller Lo puso un ranking Incluso Y The River Wild Con Meryl Streep Y Kevin Bacon Pero aparte de eso Vamos así Que uno dijera Curtis Hanson Y todo lo demás Que conociera el nombre Y de repente Se sale con esta película Y sí O sea Pero se salió en la nada Pero fue Claro Fue su 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 excitazo Exacto Hay gente Hay gente Que lo hace O sea hay gente Que le hace Su primera o segunda Película Y después no sirven Y este simplemente No sirvió Y después la hizo O sea Es cuestión de timing Claro Pero digamos Ya tiene 52 años Cuando hizo esta película Entonces Y de ahí en adelante Pues digo Él murió en el 2016 Entonces vivió O sea más de 20 años ¿Cierto? Entonces Tuvo oportunidad Vamos para ganarla ¿Cierto? Entonces O sea Pero no No lo hizo No lo hizo Ese era mi punto Pero Pero es que ahí viene el punto O sea que yo pienso Que simplemente No tenía el talento Que se pensaba Pues sí O sea Y le pegó Le pegó a esta Y listo LA Confidential Fue como su Su golpe de suerte Pues Claro Le tocó Le tocó su guión perfecto Como dije En la otra categoría El cast perfecto ¿No? Con la chica esta Que le hizo el casting Y boom La pegó La pegó Está bien Y quedó para la posteridad Porque entonces O sea Pues no Quedó con Oigan Y no mencioné esto Al inicio Disculpen Esta película Está en el ranking Digamos La número 117 Entre las En la votación Digamos Del usuario De la página IMDB.com Que no No lo mencioné Al inicio ¿Cierto? Pero o sea Su legado Entonces hizo Una de las mejores 120 películas En la historia del cine Y si me preguntan A mí esta película Se merece estar Entre las 100 mejores ¿Sí? La verdad La verdad Porque hay unas Digamos Bien cuestionables En esa lista Hay muchas cuestionables En eso Sí Que son un poco Recentistas Vamos a llamarlo así Pero totalmente No solo recentistas Si no muchas animadas Que no son de mucha calidad Pero que están ahí Y Russell Crowe Lo ganó O sea Ganó esta película ¿Cierto? O sea Y capitalizó Sobre su fama Guy Pearce Pienso que Trató de llevar Como su Su carrera En una dirección Diferente No le resultó Bien Creo que Lo único que O sea No me hubiera sorprendido Para nada Que Guy Pearce Hubiera hecho El papel de Hugo Weaving En V for Vendetta O sea Que hubiera caído Como a A ese nivel Bueno Hice un papel En Marvel Sí exactamente O sea Pero no No me hubiera extrañado Pues que hubiera caído A ese nivel Digamos Yo lo hubiera visto Fácilmente haciendo El papel de En V for Vendetta El de Hugo Weaving ¿Cierto? Un papelazo Nada del otro mundo O sea Hubiera caído bajo ¿Cierto? Pero bueno Afortunadamente Nunca cayó tan bajo Pero Yo pienso que sí Russell Crowe Ganó la película ¿Cierto? Y obviamente Una lástima ¿Cierto? Pues ahora verlo En el estado En que está ahora Pero bueno Y tampoco es como sea Pues no Él podría Recuperar su estatus Pero creo que está contento Ya ¿Cierto? Como que ya cumplió Con lo que quería hacer Está retirado Está contento No porque E hizo Thor ¿Cómo es que es? Love and Thunder Sí Le dicen Thor Walk and Thunder Ok Bueno Deberían decirle Thor Gene Antony O Roman Coke Sí Como luce Russell Crowe Entonces Russell Crowe Gana LA Confidential Así que pues Si están de acuerdo Con nosotros Por favor Nos dicen En la sección De comentarios Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Hacer clic en la campanita Para recibir notificaciones Y compartirlo en tus redes sociales Te esperamos Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video